¡Tauro! ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a su canal Tarotelizo Oficial acá en YouTube. Vamos a comenzar con tu lectura y le vamos a dar energía a las cartas con el cuenco para escuchar tu primera canalización. ¡Comenzamos! Tauro, me dicen, es una pesadilla. O sea, no sé si tú tuviste una pesadilla hace poquitos días o un día tuviste un sueño donde veneciste muy agitado, transpirado, sudado. Estabas teniendo como un sueño donde me muestran un episodio. No sé si sentías que alguien te estaba asfixiando o alguien corría detrás de ti, que alguien te quería perseguir, alcanzar. No sé, obviamente esto quizá no le va a hacer sentido a todos, pero siento que hay un sueño que te dejó muy marcado, marcado y se transformó como en una pesadilla. Esto va en general, no sé si hay un hecho puntual que se está transformando en una pesadilla en tu vida o directamente tuviste una pesadilla. Pero me dijeron, es una pesadilla. No sé si alguien lo está pasando muy mal en Tauro, que siente que ya todo es un derrumbe, que todo está mal. Cuando uno está pasando por procesos difíciles, sea en el rol o en el ámbito que sea, siempre es recomendable empezar a analizar lo que uno dijo, lo que uno hizo. Si empezamos de atrás para adelante, siempre vamos a estar en el escenario de víctima. Pero cuando empezamos desde el principio, todo comienza a tener un orden, todo comienza a tener un sentido y todo comienza a esclarecerse y todo comienza ya a tener como un rumbo diferente. A pesar de lo que puedas estar pasando hoy, veo que tu vida va a tener un giro, un giro bastante importante. Este giro tiene que ver con encuentros, desencuentros, con amarguras. A ver, me refiero que encuentros presentes, desencuentros pasados. Tristeza pasado, alegría presente. O sea, lo que venías arrastrando de un pasado, lo vas a vivir de manera transformada ahora en el presente. Esto no tiene que ver con karma, ni con siembra, ni cosecha. Esto tiene que ver con los resultados de nuestras acciones. Por ejemplo, si yo no entendí un proceso en el pasado que era un aprendizaje y lo vine a entender cuatro años después, por poner un caso hipotético, ahí yo me voy a dar cuenta que ese proceso quizás no fue tan triste y no fue tan trágico, no fue tan terrible. Solamente que no me di el tiempo de extraer el aprendizaje. Entonces tiene que ver un poco con analizarte, con aceptar el cambio y también el poder ver las dos caras de la moneda. Siento que te van a entregar un mensaje en esta lectura donde te van a decir lo que aún no has podido ver de una situación que entre comillas puede ser una pesadilla, pero que quizás no es tan así. Me dicen los involucrados. Vamos a ver de qué se trata. Me dicen los involucrados. Bien. Hay muchas personas que estuvieron opinando con respecto a puntos muy personales. Si eso fue así, yo siento que ahí están todos los involucrados. Han caído dos cartas de un curso de milagros. El primer mensaje dice En la eternidad las demoras no importan, pero en el tiempo son ciertamente trágicas. ¡Guau! Las demoras para nosotros en este tiempo pueden ser muy trágicos. Claro que sí. A veces la ansiedad nos lleva a querer todo al tiro. O sea, a querer todo inmediatamente. Pero bueno, vamos a ir uniendo tu mensaje. ¡Guau! ¡Qué crucial mensaje! Tener paciencia es algo natural para aquellos que tienen confianza. ¡Guau! Lo que acabamos de ver. O sea, la ansiedad nos lleva a acelerar el proceso y a no esperar, a no tener la paciencia. Dios, por eso, muchas veces demora en dar su resultado, en respondernos, porque Él es una persona que confía tanto en Él como en ti, o en nosotros, cuando nos ponemos en petición hacia Él. Y eso yo siento que al ser humano a veces le falta. Por más que digamos, sí, si yo tengo fe, yo creo, pero tropezamos siempre en la espera, en la paciencia y en esa confianza. ¡Qué hermoso y qué sincronizado tu mensaje! Bien, vamos a ver qué dicen las cartas, qué van a hablar, si van a saltar. Bueno, ya empezaron a saltar. ¡Juicio! La primera carta para Tauro es Juicio. Este juicio está decretado e inclinado en un papel. Esto tiene que ver con un documento legal. Es lo primero que me muestran. Tres de espadas, la siguiente carta. Juicio, tres de espadas. Ok. Hay alguien que, producto de un juicio, donde el juicio de la carta número 20 de Arcano Mayor marca un renacimiento. También veo regeneración. Y esta regeneración tiene que ver con dos lados importantes. Dos puntos, dos encuentros, dos personas o dos situaciones. Aquí me dicen que van a tener que separar una situación en dos. Para que exista claridad en Tauro, aquí yo veo muchas personas involucradas. No estás solo en un problema, aquí hay más personas. Yo siento que es una situación que se divide en dos. Al momento de dividirse, un lado va a tener renacimiento y el otro lado va a tener tormento. Aquí hay dos caras de la moneda Tauro. Lamentablemente hay una persona. Ustedes van a tener que interpretar esta lectura según cada situación. Entonces, quiero ser lo más clara posible. Hay una persona que su corazón se va a dividir prácticamente en tres. Una vez que se haya dividido en dos. Me explico. La situación misma se divide en dos. Cuando cada persona reciba el resultado de la mitad que le corresponde, a una de esas dos partes se le va a dividir el corazón en tres. Hay alguien que va a tener, perdón, va a tener un trabajo muy arduo donde va a tener que aclarar muchos puntos, donde va a tener que responder a cada pregunta. Yo veo un grito desesperado y también veo que alguien habla golpeado, alguien habla fuerte y claro. Yo siento que viene como el tocar fondo en una persona que no midió las consecuencias, no midió lo que dijo y no midió los actos. Hay una recompensa para quién va a tener el renacimiento. Quién se va a liberar de un cuerpo extraño. Yo no sé si hay personas de Tauro que han sentido que vivían en un cuerpo que no les pertenecía, que les sucedían cosas que no eran habituales, que no eran normales. Yo no sé si te estabas sintiendo extraño o extraño dentro de tu propio cuerpo, pero siento que hay una parte de esta situación que va a tener este renacimiento, va a tener una desconexión, pero lo más fuerte de todo esto, y me dicen que es lo más brutal que va a suceder, es que alguien va a salir de una esclavitud, de un encarcelamiento espiritual. O de conciencia. Me hablan de un tapón emocional, de un bloqueo mental, y hay personas de Tauro que han tenido que lidiar con un pasado tormentoso, y el presente se hizo una pesadilla. Vamos a seguir sacando cartas. Vamos a ver qué sigue después de este Tres de Espadas. Hay una persona que con sus propios actos quedó prácticamente secuestrada de sí misma, amarrada en sí misma, como que ella misma generó todo este impacto de cuerdas, de atadura. La siguiente carta es el ocho de oros. Excelente carta. En un momento creo que dije recompensa. Si no lo dije, bueno, aquí lo confirmo. Recompensa a nivel material. Pero me llega muy fuerte la palabra para ti liberación. Quizá muchas personas de Tauro estaban pasando por una situación donde tú te sentías que estabas esclavizada o esclavizado a alguien, o una situación en particular. También me muestran de que esa persona que su corazón se rompe en mil pedazos va a ser por una separación, destrucción, divisiones. El valle de los lamentos se hace poco para el sufrimiento que va a tener una persona. Las cicatrices van a necesitar años para ser restauradas. ¿Sabes por qué va a ser tan doloroso para esta persona el valle de los lamentos que se hace nada en comparación a lo que va a pasar almáticamente o sentimentalmente en su corazón? Porque esta persona, como no midió lo que hizo, tampoco va a querer arrepentirse o pedir perdón de lo que hizo. Es una persona que olvidó la conciencia, olvidó el cargo de conciencia, olvidó la responsabilidad cuando uno debe reconocer que se equivocó y pedir perdón. Es una persona que carece de humildad, es una persona soberbia, es una persona que tiene el corazón enaltecido con su soberbia. Se siente orgullosa de ser la persona que es, en base, atormentar a otros para fortalecer su corazón. Es una persona que se alimentaba a través de la tortura que le hacía a otra persona a nivel mental, emocional, ni Dios lo que era física. Se alimentaba de eso y ahora su corazón se destruye. A mí me muestran que a una persona se le parte el corazón en mil pedazos. Veo trizado su corazón por completo. A esta persona prácticamente la van a tener que recoger del suelo. Va a tener un hecho o va a vivir una experiencia en la cual se va... Es literal, o sea, cae tumbada en el suelo. No sé, ve un desmayo, una descompensación, algo va a suceder. ¿Sabes lo que va a pasar, Tauro? Que hay algo que está marcado por destino, que viene el renacimiento y la liberación del alma de una persona y ese va a ser el resultado y la consecuencia de la persona que está aquí al lado. Es terrible decirte que hay dos caras de la moneda y hay un lado que va a sufrir las penas del infierno prácticamente. Y la persona que se va a liberar se va a llevar todos los elogios, regalos, abundancia, prosperidad. Es que es un sinfín de cosas que no sé cómo expresarlas con palabras, pero siento un dolor en el pecho por lo que va a sufrir una persona que enalteció su corazón. Tiende a ser arribista también, muy arribista. Le gusta posicionarse en cosas materiales que no le pertenecen. Esa es otra de las características que tiene la persona a la cual va a vivir esta descompensación. Dos de copas, unión, encuentro, reencuentro. Hay dos personas acá que el amor es mucho más fuerte. Hay dos corazones que se unen, que se necesitan, que se encuentran, que se entrelazan. Pero tienes que saber algo, Tauro. La única forma de que dos corazones se unan en el dos de copas para que dos energías, dos almas, dos emociones, dos vibraciones, dos energías distintas se puedan unir es que va a tener que pasar el proceso de que a una persona se le destruye el corazón en mil pedazos. Si esto no ocurre, no puede existir ninguna de las dos cartas que están al lado. No puede existir el renacimiento y la liberación del alma de una persona y tampoco puede esa alma que se va a liberar unirse al alma que le corresponde y le pertenece. Unirse por destino. Primero tiene que haber una destrucción en el corazón de quien hizo mucho daño. A ver, te voy a decir lo que me acaban de mostrar. Esto, Tauro, es lo que tú viviste en algún momento. El corazón hecho pedazo. Pero para que eso haya ocurrido, alguien tuvo que traicionar y alguien tuvo que mentir. El que mintió, el que traicionó y el que jugó con emociones y sentimientos y personas propiamente tal, la persona que encarceló a otra emocionalmente o almáticamente es quien va a sufrir ahora en el valle de los lamentos que se hace chico en comparación a lo que va a sufrir. Porque esta persona no está preparada para sufrir. Esta persona está diseñada y preparada por ella misma o por él mismo para hacer sufrir a otros. No para que sufra. Por eso a esta persona le llega más fuerte el golpe y el impacto. Porque lo que tú viviste en este caso, que alguien te haya hecho trizas el corazón en algún momento, si bien te dejaron atada de mano, te dejaron prácticamente gritando de dolor, no se compara con la vuelta. Cada persona que miente y siembra mentira no puede esperar cosechar verdad. Eso es imposible. La persona que sembró discordia, dolor en otra persona, ahora viene muy marcado, Tauro, pero marcado la vuelta y esto es rápido. Va a ser muy intenso, pero en poco tiempo. Y lo último que me dicen es que hay una persona que va a estar en agonía almática. Hubo alguien que intentó no tan solo encarcelar a alguien almáticamente, sino que estrangularla. Alguien dejó prácticamente en su alma una asfixia, un asma permanente. Entonces, para que se pueda liberar la persona que fue víctima de todo esto, debe ocurrir lamentablemente el karma. Tiene que llegar la cosecha de la persona que sembró todo el daño y de esa forma viene la liberación. Vamos con la última carta y la unión, la unión de dos personas que se aman profundamente, sus copas llenas, limpias, transparentes, llenas de color, llenas de vida, alegría, satisfacción, felicidad absoluta, felicidad infinita en dos personas que se vuelven a unir. Qué hermoso, es que me encanta. De verdad que me encanta y me emociona saber que dos personas se van a unir por siempre después de la liberación que van a tener. Y además que vas a conectar con dones, talentos, virtudes, facultades, devolución de dinero, estabilidad económica, vas a descubrir otro mundo también. Vienen muchas cosas. Haz de basto, acá tenemos todo lo que es sueño, clarividencia, emoción, fuerza, energía interna. Puede que dentro de 11 días o a partir de 11 días más comience una etapa, Tauro, de empezar a tener sueños y reproducciones de esos sueños en la vida real. Lo que sueñas es lo que se va a reproducir en la vida real. Lo intangible se vuelve tangible. Eso va a ser algo maravilloso que vas a empezar a vivir a través de los sueños. Para finalizar esta parte del tarot, solamente decirte que viene la vuelta de un karma en menos de tres días, o sea, va a durar como tres días. Ese dolor, pero va a ser muy intenso en la persona que se le va a devolver el karma. Es una limpieza de karma y por ende tiene que haber una devolución de lo que sembró. Tiene que cosechar lo que sembró para que pueda haber liberación en las víctimas o la víctima. Vamos con el mensaje del tarot del poder de los arcángeles. Me pidieron dos cartas. 3D Ariel. Dedícate a lo que más te gusta, fase de gran desarrollo personal en tu profesión o iniciativas creativas. Trabajar con buena disposición. Vamos ahora con el mensaje de los angelitos. Tenemos el ángel de la transformación Evita la superficialidad Si profundizas en la situación O la relación en la que te encuentras Hallarás la manera de transformarla Mágicamente Bien, vamos con el libro El espejismo de la luz en la tierra Vamos a escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para ti Número 18 Y Dios te dice así Esperanza junto con la fe Esta mezcla es poderosa Si la sabes trabajar y ver Si te anticipas a las cosas Muchas de ellas Se desvanecerán Espera confiado Teniendo la fe a ciegas Y que sea tu mirada espiritual La protección de aquello que estás pidiendo Mezcla ambas En los momentos difíciles Y tu corazón recibirá paz Y calma Que hermoso Que hermoso mensaje Recordarte que el espejismo de la luz en la tierra El profeta de Israel Y nuestro tercer libro como canal Milagros del cielo Están disponibles en Amazon.com En Buscalibre.com Solamente en esas dos páginas oficiales Nos vemos pronto Recuerda, solo en Youtube No hago lecturas privadas Y nunca te pediré dinero Pero que estén muy bien Chao, chao Chao, chao